bienvenidos chicos bienvenidos de vuelta a un nuevo gameplay en vídeo de aspa el nitro y en el día de hoy nos encontramos en lo que sería el segundo capítulo... what? en el segundo capítulo de este fantástico título así que he estado jugando una partidita y como ven con el mini cooper he finalizado el alpes clásico así que vamos a poner en nevada ahora ya saben que yo durante fuera de cámara puedo completar las estrellas así que pues no sería gran problema para mí pero me gustaría a mí que ustedes vean la actualidad del canal y pues que vayan observando los progresos y pues aún así si son mejor pues ganando varias carreras así que vamos a jugar una carrera el día de hoy para así ganar dinero y poder comprarnos un auto mejor que la verdad me interesaría bastante comprarlo pero como hay carros mejores a futuro pues también me gustaría guardar el dinero así que vamos a esperar a que esta carrera de inicio y espero por el amor de deus ganarla para así llevarme todo el dinero perfecto ah es carrera de policía what? pero bueno creo que me metí sí 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 creo que me metí en una carrera diferente no ok estamos en persecución de un tipo aquí nos da un poco de nitro ese roce que obtuvimos lo vamos a tumbar al suelo con la justicia no te metas compañero por dios lol encima vuelves encima vuelves pues te vas al suelo vamos perfecto no tengo la menor idea de qué es esto chicos pero de igual manera me gusta porque estamos en una persecución letal vamos no lo podemos alcanzar lamentablemente atención nos da ese nitro con este nitro yo creo que será suficiente para alcanzarlo si piensa que me hizo la 24 extrema calculé mal increíble increíble ahora sí lo podemos interceptar aquí calculé nuevamente mal vamos lo estrellamos al suelo dos minutos nos llevó derrotar a este hijo de su madre increíble bastante bien el reto que nos pusieron pero oye me pusieron me lo debieron haber puesto un poquito más complicado no no es por darme la del crack pero oye estaba persiguiendo un carro que ni siquiera corría bien y pues nuestro carro tampoco corría suficientemente bien pero pero qué le podemos hacer así que dice lo estás haciendo genial debe gustarte nunca oferta especial 189 no sabes que no voy a hacer nada de eso por el hecho de de que no puedo estar desperdiciando money así no más así que vamos a darle en clase de chicos vamos a jugar una clase de así que vamos a jugar la última carrerita del día de hoy para aumentar lo que sería la primera tanda de los mapitas como ya lo pudieron observar y quizás si conseguimos las próximas estrellas pues nos daría la oportunidad de desbloquear lo que sería el siguiente mapa o la siguiente parte del mapa que nos permitiría jugar bastantes carreras en las cuales necesitaríamos mejores automóviles para eso así que vamos a iniciar arranca la carrera ahora sí chicos perfecto vamos a ver vamos a ver si podemos concretar una victoria arrancó la carrera chicos es impresionante vamos increíble perfecto vamos a ver si podemos hacer aquí la veinticatorce extrema y colarnos entre un lugar atención estoy en quinto lugar soy último del lugar y solamente es una vuelta cosa que me preocupa bastante porque como no mejore vamos al suelo vamos al suelo primer lugar ahora bien 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 lo estoy haciendo relativamente bien usamos el nitro para deslindarnos de este hijo de su madre que nos está siguiendo por la parte trasera perfecto metemos un poquito más de turbo en cualquier momento pisaríamos la meta y estaríamos decretando la victoria pero este hijo de su madre se intenta quedar con nuestra victoria cuidado me puede estampar yo también cosa que no quiero perfecto vamos bien 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 al momento no se ven señales de la meta por ningún lado cuidado casi le doy un beso a ese auto bien 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 no fastidies levántate levántate y levántate y anda levántate y anda que no pasa nada levántate y anda que no pasa nada la vida sigue 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 agarra esto acelera el chofer no fastidies con que no vaya a estar la meta y no vaya a estar la meta y no vaya a estar la meta y vamos vamos no fastidies agarre ese nitro vamos 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 lo alcanzamos lo alcanzamos lo alcanzamos lo alcanzamos por favor por favor por favor por favor por favor dime que lo alcanzó dime que lo alcanzó mi mini cooper yo confío en él Yo confío en mi Mini Cooper Todos me arrebasaron ahora Mini Cooper, Mini Cooper, Mini Cooper LOL chicos LOL chicos, vamos Perfecto, no sé por qué estoy siguiendo al 1 No, 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 no Me quita los nitros el hijo de su madre Vamos Por favor, por favor No, ahí está la meta Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo Tercer lugar, tercer lugar, tercer lugar, tercer lugar Ojo Vamos Lamentable tercer lugar, increíble Pues no fue tan genial como en otras carreras chicos Que terminábamos en primer lugar Pero hemos quedado en un tercer lugar bastante merecido Por supuesto, porque pudimos ver quedado en un lugar peor Así que yo creo que hasta aquí lo voy a dejar chicos Y si veo que sigue teniendo apoyo como hasta el día de hoy Pues por mi encanto de seguirlo trayendo Y lo dije chicos Si te gusta el contenido me puedes regalar un pequeño me gusta Suscríbete para más Y nos vemos en el próximo gameplay ¡Adiós!